Se largaron la décima y última carrera. Última ubicación, el 9, Pesor Sale. Trata de hacer la delantera el 2, Tantioguri. La cabeza de ventaja lo sigue el 3, Wild DJ. A tres cuartos de cuerpo corre el número 4, Peppermint. A medio cuerpo el número 6, Rebe Halloween. A la cabeza por fuera el 8, Filio de Esperanza. Al pescuezo adentro el 1, Modem. A medio cuerpo por fuera corre el número 5, Viejolo. Comienzan a volcar el codo los de la última. Ya están en la recta final. El 3, Wild DJ. Un cuerpo de ventaja lo sigue por fuera. El 8, Filio de Esperanza. En el medio el 4, Peppermint. En el medio corre el 1, Modem. Por fuera viene corriendo el número 10, Radwan. En los últimos 300 metros. El 4, Peppermint. La cabeza de ventaja lo sigue adentro. Wild DJ. Por fuera viene corriendo el competidor Filio de Esperanza. En el medio el 1, Modem. En el medio busca paso el 6, Rebe Halloween. En los últimos 100 metros. El 1, Modem. Medio cuerpo de ventaja lo sigue adentro. El 3, Wild DJ. En los últimos 20 metros. El 1, Modem. Gana la última. Y cruzaron el disco. El 1, Modem. 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 Gracias. Gracias.